buenas tardes qué tal amigo buenas tardes a tus órdenes bien mira te traigo este tarjetito de baño nada más quisele empezar a caer toda esta cosa hay algo que le puedan poner de recubrimiento ah se despedaza se desmorona si ya se está a ver vamos a darle la vueltecita es del baño sí y resulta que está bien bueno de arriba sí pero bien malo de abajo qué cosa tan extraña bueno pues mira lo que se me ocurre pues mira no es algo que haga muy comúnmente pero mira me las voy a ingeniar y le voy a poner una telita que tengo nada más que va a ser negra es como esta tela y se la voy a poner todo así como todo alrededor pegadita y cocida pero si ahora sí que sería el único producto algo más parecido ya no ya no puedo ya no tengo para ofrecerte pero si te interesa qué te parece perfecto me parece muy bien ok si me lo dejas te lo tendría pues mira está haciendo cargadón de trabajo no sé si te urge mucho no no está bien te parece de mañana en ocho perfecto perfectamente entonces te voy a hacer tu notita y listo para que siga el doctor cómo te llamas amigo Héctor Héctor Castillo de qué rumbo vienes de por Guapa pero ya te he traído varias cosas varias chambas te acuerdas de unos Panam que me les hicieron bien todo lo de sí como no rojos con gris ándale también he traído otros zapatos ya me los has arreglado te ha gustado la chamba sí y de hecho la verdad es que ya tiene amigos que te vengo trayendo tus sillas qué bueno amigos y desde allá por tu rumbo no te gusta o qué onda no hay no hay no encuentro donde he llevado esto pues no cuando llevé los Panam igual me decían que no se podía o que no no y ya concé sí me acuerdo que nos tardamos un buen rato en entregártelos pero pues no es que no hay cosas que sí se pueden como esas los tuvimos que desarmar todos y le pusimos pero bueno es que bueno aunque nos tardamos pero quedó no hay que daron de lujo y únicos no porque no consigues o sea en los Panam así que alguien te los vea ay dónde comprarse tus tenis porque exacto tú los como los personalizaste sí así es muy bien amigo pues qué bueno que te gustó entonces te voy a hacer tu nota y nos vemos la otra semana perfecto ah no pues ya quedó amigo entonces salían 200 está bien hola qué tal mis queridos amigos pues apuesto que esta ni te la sabías que aquí en reparadora de calzado el cometa también nos aventamos este tipo de chambitas y que entonces ahora mira este amigo como tenía su tapete que la verdad de arriba estaba re chulo y de abajo regacho pero pues se le ocurrió venir aquí a reparadora de calzado el cometa y si es un cliente de los de que viene de medio lejecitos creo que viene de más allá del metro copilco no lo recuerdo bien pero bueno no es no es tan cerquita de por aquí y pues se dan el descolgón hasta acá para hacerle este tipo de trabajos que también aquí en la reparadora y luego hacemos otros más que luego no hemos sacado vídeo pero cosas así medio raronas también no siempre se puede verdad pero bueno a medida de lo posible con muchísimo gusto entonces aquí el buen George se va a aventar esta chamba para que quede bien padrísimo y aquí que onda con el chui ahí se ve a lo lejos órale chui este video es del Georgie entonces aquí el Georgie le está cortando el material lo que ocupamos para ese tipo de chambitas aquí el Alex aquí sorprendido de la chamba que vamos a hacer el Georgie haciendo sus trazos no me lo desconcentren que si no se le va a chueco el tijerazo entonces aquí le va a quitar su etiquetita para que quede todavía más auténticamente original y órale vamos nos recibe y quitarle ese pedacito también que no se estorba acuérdense que estamos en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de esta gran y bella y contaminada ciudad de México entonces bueno pues también quería platicarles a todos los mandar un saludo a todos los colegas reparadores de calzado a ya sabes pegamento chingón protagonista de todos nuestros vídeos a todo lo que da chambiando que lo tenemos de venta en Mercado Libre y aquí en el mostrador en la reparadora aquí en el Cometa por supuesto en envío full Mercado Libre ahí está por 121 pesitos hasta las puertas de tu hogar o de tu oficina pues aquí si se va a llevar un buen tramo de pegamento chingón porque vean la superficie a adherir está re grandota y pues bueno hay que irlo pegando poco a poco poco a poquito para que quede bien pegadito y posteriormente darle una muy buena costura y ahorita lo van a ver un poquito más adelante vean de esa manera el buen Giorgi es nomás como le tuvo que aventar el pegamento chingón de esta manera era con la brocha órale vámonos recio este pegamento chingón acuérdense que fórmula mejorada por reparador de calzado del Cometa le aventamos un catalizador para que pegue más perrón pero dicen ah está el pegamento bueno si pero nosotros le formó la mejorada por supuesto para hacer unas pegadas más chulada ulala chulada por cierto quería platicarles si tú eres un amigo reparador de calzado y quieres integrarte aquí al grupo de reparadores de calzado del Cometa ahora sí que por expansión estamos solicitando algún reparador de calzado que sea competitivo no queremos decir que tampoco sea una super chulada pero si eso es una super chulada adelante pero con que sepas el oficio sepas hacer poquito de todo órale bienvenido acá te capacitamos te tratamos bien te consentimos a manera de lo posible y la cosa es que vengas aquí a ver tus atributos en cuestiones laborales claro que sí los esperamos aquí en la reparadora pon ahí en tu buscador reparador de calzado del Cometa te salen los teléfonos te sale la dirección te salen las fotos del negocio y toda la cosa claro que sí vean cuánto pegamento chingón se llevó este tapetote pero bueno primero hubo que pegarlo para posteriormente echarle su costurona ¿verdad Giorgi? es nomás qué chulada va a quedar este bonito tapete de la marca Lacoste claro que sí es nomás ya lo presentaste Giorgi y órale es que la verdad estaba bien bueno ese tapete a mí me hubiera dado muchísima lástima verlo en el bote de la basura o en el camión de la basura ahí que los chavos lo hubieran puesto ahí para que luego vean que se acuestan ahí en el camión de la basura se hubiera visto bien feo ahí el tapete porque todavía sirve la verdad tiene vida con esta chambita que le vamos a hacer qué pasó con el niño ahí se ve a lo lejos ahí echando unas puntadas es nomás la concentración total ahora con nuestra toma con el dron estamos checando este tipo de de tomas para que vean por un lado por el otro y también aquí tenemos la cremita blanqueadora de venta también en mercado libre todo un kit armado por 290 pesitos ella es la cremita el guante la brocha y toda la cosa tienes que aplicarlo con una brochita porque luego muchos lo agarran con la mano y la verdad que te quema y te hace feo no te pasa nada pero se siente feo que andes ahí con todos los dedos chamuscados porque es importantísimo que esta cremita blanqueadora cuando se la pongas a tu tenis lo pongas al rayo del sol para que los rayos ultravioleta hagan tu chamba del blanqueamiento pues ahora vean como el Giorgi le está quitando todo ese sobrante que ya le hizo toda la costura alrededor con la 29K71 y también pues ahora que bien va quedando ahora le va a poner estos resortitos le va a poner su etiqueta y hulalai chulada quedó para otras buenas pisoteadas para un buen ratote más como te vuelvo a repetir estaba bien bueno por arriba aunque por abajo ya no servía pero miren aquí en reparadora de calzado el cometa también hicimos esta chambita que básicamente era como para un tapicero ¿no? ¿a poco no? porque pues ellos se dedican a eso pero pues aquí hay cosas que se pueden otras que no en este caso si se pudo y vean hasta su etiqueta le está pegando el Giorgi para que se vea bien originalito ¿eh? nomás cepillada y todo por el mismo precio ¿eh? lavada y planchada almidonada sangoloteada zarandeada ¿eh? nomás el Giorgi luciéndose en lo que es este bonito tapete de la marca Lacoste órale Giorgi vamos vamos a entregarlo aquí con el cliente para ver qué op... ¿no? 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 ¿no?